A ver, grabar la canción ha sido una historia, la verdad que curiosa, ¿no? Porque cuando nace una canción de repente, en momentos como estos y en días como estos en los cuales no podemos salir de casa, me nace una canción que creo que tengo la necesidad de que salga lo antes posible, pero al mismo tiempo soy consciente de las dificultades. Y lo que hago es llamar a Tato, a Tato La Torre, que es mi productor, y contárselo. Oye, Tato, tengo una canción nueva, escúchala, creo que puede servir de algo, no sé, creo que puede estar bien sacarla ahora. Y él me dijo que, bueno, que estaba en su casa, que tenía un ordenador igual que yo y una guitarra acústica, y que si nos atrevíamos, nos atrevíamos. Así que yo tengo la suerte de tener también aquí el piano, la guitarra, algunas cosas, y le grabé una guía con una guitarra y una voz y se la mandé. Y a partir de ahí, él en sus ratos libres también tiene un par de dos hijos y mientras hace los deberes con uno, hace con otro, pues iba metiendo un arreglo aquí y un arreglo allá. Al final, como pasan estas cosas, que cuando nacen de la ilusión, porque al final la canción lo que ha tenido es que ha ido contagiando a todo aquel que ha formado parte de ella. Y todos han creído necesario poner todo su esfuerzo para que saliera. Así que, ya te digo, a distancia, a Tato, me iba mandando las pistas, yo las iba escuchando, iba grabándole las tomas de voz buenas aquí en mi casa. Y finalmente, cuando ya teníamos la producción, que a mí me encantó, la verdad, me pareció como siempre. Tato es un genio para esas cosas y es capaz de, en unas horas, armar una canción y estructurarla y darle una forma preciosa. A partir de ahí, la tercera persona que formó parte es Tommy, que Tommy siempre es el que mezcla mis canciones. Y lo mismo, desde su casa, no sé si lo haría con los auriculares o cómo mezclaría esa canción, pero yo creo que lo que todos queríamos es que saliera lo más rápido posible. Y la verdad que la canción, desde que la compusimos hasta que nació, desde que la hice y empecé la letra, hasta que salió en plataformas digitales, se pasaron, no sé, cinco días o algo así. Así que el esfuerzo de todos, luego también de la compañía, de Sony, que tienen que ponerse a subirlo a plataformas, trabajar sin parar, hacer un lyric video, en fin. También esto lo hizo Doylo, que es la gente con la que trabajo y, en fin, mucha gente trabajando muy rápido para conseguir algo que creíamos que era un granito de arena en esta historia. Empezar por todos los que han quedado pendientes, porque hemos tenido que anular bastantes conciertos, la verdad. Y tengo horas de volver a empezar por la punta, a dejarlo, a empezar por donde lo dejamos. Creo que teníamos muchas ganas de ir a las ciudades que íbamos a ir. Teníamos un montón de cosas bonitas. Mira, a mí me ocurrió esto justo… Estaba yendo hacia el aeropuerto a coger un avión para ir a los premios Vial, que se hacían en Tenerife. Estos premios eran un jueves y el viernes mismo ya tenía un concierto en Tenerife. Pues quiero retomarlo cuanto antes. Luego tenía Valladolid, que también no pudo hacerse y lo hemos trasladado. Había ahora, en 1 de mayo, que también tenemos que anular un festival en Sevilla, el Primavera Late. En fin, muchos conciertos. Quiero empezar por la punta. Ojalá que se pueda. No sé, ahora mismo tenemos una sensación extraña de no saber muy bien qué va a pasar si vamos a poder volver a hacer conciertos. Entiendo que de golpe no sé en qué condiciones tendremos que cumplir. No tengo ni idea, la verdad. Y hablándolo con los compañeros no sabemos muy bien. Estamos todos un poco perdidos ahora. No sabemos si ha terminado el año de conciertos, si va a durar un mes y medio más, si este verano vamos a poder salir de gira. Ahora, conforme pasa el tiempo, de una manera normal, ¿no? Creo que me va pareciendo cada vez más difícil. Porque como esto se va alargando, no sé hasta qué punto en el mes de junio o julio vamos a poder estar todos en un festival o en un concierto multitudinario. No lo sé. De momento, es que lo único que podemos hacer nosotros como ciudadanos es portarnos bien, quedarnos en casa. Entonces, pues obediencia máxima y ojalá que pase pronto. Y podamos retomar los conciertos. Nos he hecho muchísimo de menos. Ayer hablaba tanto con Tato como con Alejandro como con el resto de la banda y nos falta algo importante. Que tiene que ver con los conciertos, con ir a tocar, con subirte al escenario. Pero también tiene que ver con los ratos de furgoneta que pasamos juntos, con las conversaciones, con los momentos antes de salir al escenario, con los camerinos, con toda esa experiencia que estamos acostumbrados a vivir varias veces al mes y últimamente no está pudiendo ser. Me inspira, como te digo, la actitud de la gente. Me inspira el cómo, por lo menos bajo mi prisma, están cambiando las cosas. En cómo nos hacemos mucho más humanos, somos mucho más conscientes de nuestra fragilidad y de nuestro paso por aquí, de alguna manera, que es muy curioso. Creo que nos cambia a todos mucho la vida. Es que somos mucho menos importantes y prescindibles de lo que pensamos. Y, no sé, la solidaridad, la solidaridad, la humanidad. Yo es que creo que es algo que todos deseamos con todas nuestras fuerzas y que, de alguna manera, inevitable, vamos perdiendo con los años. O sea, se dice mucho, pero si tuviéramos a nuestro niño interior bien cuidado y bien cultivado y demás, creo que este mundo sería muchísimo mejor. Entonces, creo que en este momento, de alguna manera, nos está saliendo esa parte. El que teníamos ahí, el chavalín, el niño, el soñador, el que se fija en los detalles bonitos, en lo importante, no en lo que los adultos nos fijamos, ¿no? Creo que nos está cambiando la mirada. Pues no lo sé, la verdad. Sé que hay canciones que, de alguna manera, en estas semanas se han escuchado mucho porque, al final, uno tiene, tengo una aplicación que nos dan a los que hacemos música y tenemos, se llama Spotify for Artists, y ahí puedes ver un poco qué canciones se escuchan más. Y es curioso que me inventaré. Es una canción precisamente escrita a esto, ¿no? A un niño pequeño, a alguien que necesita ayuda. O sea, qué bonito sería decirles que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos, ¿no? De alguna manera, fíjate también, ¿no? Lo que está pasando con las series de televisión, con lo que estamos viendo en Netflix, con lo que estamos viendo en las plataformas. Todo va a... Nos gusta... Nos gusta ahondar en los sentimientos. Es decir, no nos gusta tanto evadirlo y ponerte a escuchar reggaetón ahora, ¿no? O sea, probablemente, a la mayoría de la gente, si le preguntas ahora qué escucha, escucha canciones que tienen la característica más de emocionar que de hacerlas bailar o hacerlas saltar. No sé, creo que estamos en eso. Así que me voy a quedar con esta, con mi inventarén.